¡Suscríbete al canal! ¡Quiero que me dejes ayudarte en la cocina! ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ven a barrigar! ¡Panzazo! ¡Oh, qué horror! ¡Bugs! ¡Bugs! Ya lo planché. ¿Estás bien? Yo, sí, estoy bien. ¿Tú estás bien? Oh, Bugs. Gracias. No fue nada. Esto ha sido lo más lindo que nadie ha hecho por mí. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal!